Convoca la marcha de la mayoría contra el gobierno Petro. Este 20 de junio estos son los puntos de concentración. Sectores de la oposición invitan a salir a las calles a quienes estén en desacuerdo con la actual administración. Son varios los escándalos del gobierno Petro que se han destapado en los casi 10 meses que llevan el poder. Negocios turbios de su hijo Nicolás Petro, posibles, entradas irregulares de dinero a la campaña y un capítulo nefasto con las jefes de gabinete Laura Sarabia y el ex embajador de Venezuela Armando Benedetti no han dejado bien parado al llamado gobierno del cambio. Ese último hecho que paralizó a varios sectores políticos dejó un manto de dudas sobre la actual administración. Gracias a unos audios revelados por semana se pudieron conocer más detalles de lo que habría sido la labor del ex embajador Benedetti en la campaña del actual mandatario y algunos hechos turbios en los que estaría involucrado. Por ello varios sectores de la oposición han convocado diferentes movilizaciones para pedir la renuncia de Gustavo Petro a la presidencia ante la incapacidad de gobernar y impulsar sus propuestas, dicen organizadores de la marcha. Marcha del 20 de junio, puntos de encuentro y quienes convocan. Semana contactó a dos de los organizadores de las movilizaciones quienes aseguraron que el llamado a marchar nació como una propuesta entre amigos y en un grupo de whatsapp. Ariel y Sebastián quienes están promoviendo esas marchas para el miércoles 20 de junio y que no revelaron sus nombres completos por seguridad aseguraron que esta convocatoria no está siendo impulsada por ningún partido o sector político del país. Somos un grupo de ciudadanos que están preocupados por la situación del país pero no queremos directamente recibir a ningún partido, explicaron. Uno de los voceros explicó que lo que menos quieren es llegar a la plaza de Bolívar y montar en una tarima diferentes políticos pues la marcha es de ciudadanos y sintientes políticos. En el pasado apenas un político le pone la cara a la movilización muchas personas se echan para atrás. Pese a ello aseguran que aunque su objetivo no es político algunos personajes de ese sector ya han anunciado su apoyo a las marchas en su mayoría del lado de la oposición.